Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 128 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive G.M.C. en Pasadena, Texas. El día de hoy comenzamos con Juan, capítulo 2, versos 1 al 12. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes acompañarme con cualquier traducción que tengas contigo. Lo importante es que estamos aquí un día más haciendo el tiempo de leer la Biblia y mi oración es que podamos a lo largo del día pasar un tiempo meditando en esa escritura creándose un espacio para que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro corazón. Así que con eso en mente, ¿por qué no vamos juntos a la Biblia? Al día siguiente, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Bueno, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque, por supuesto, los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Sabes? Este es seguro, es algo que has leído antes. Seguramente has escuchado un montón de predicaciones al respecto. Y solo quiero resaltar un par de cositas. ¿Ok? Número uno, Jesús fue parte de una boda. Me encanta porque a veces como cristianos creo que se, no sé, se nos complica o pensamos que está mal el ir y pasarla bien. Y si vamos a una boda, es una boda cristiana, ¿verdad? Y si tiene que haber cierto tipo de música y, oh, claro, no puede haber cierto tipo de bebidas y no puede haber cierto tipo de actividades. Y, ¿sabes? Tenemos una lista larga de cosas que, caray, pareciera que no nos gusta pasar un buen momento. Y Jesús podemos ver que no tenía ningún problema en ir y participar de una boda. Y ahora, ya, creo que a veces nos cuesta trabajo entender que Jesús era un hombre judío y que participaba de las tradiciones judías. Y no sé si conozcas la celebración en una boda judía. Ya, sí, no es tan cristiana como tú podrías pensar, ¿no? Y lo vemos, está ahí en el texto. Entonces, solo quiero invitarte a que simplemente leas el texto y que no traigas tu bagaje, que no traigas, ¿sabes? Tus ideas preconcebidas de qué es y qué no es, qué es bueno y qué no es bueno. Jesús fue y participó de una boda. Sí, una boda donde demasiado pronto se acabaron el vino. Quiere decir que la gente estaba tomando bastante y no era jugo de uva, era vino, ¿ok? Ahora, esto traía demasiada vergüenza. El hecho que se acabara el vino antes de que se terminara la boda no hablaba bien de esta nueva familia que se estaba formando. Y en un gesto de amor, de preocupación por esta familia, de la cual seguramente tanto Jesús como su madre eran amigos o eran familia, ¿sabes? Pero eran cercanos sin duda. Y hay otra vez, hay esta preocupación por parte de María. María se acerca con Jesús y le dice, hey, se quedaron sin vino. Y es como que Jesús, tú sabes lo que eso significa. Tú sabes la vergüenza que eso va a traer consigo. Entonces, ya, es como que no te estoy diciendo qué hacer, pero sí te estoy diciendo qué hacer, ¿no? Y me encanta la respuesta de Jesús y el diálogo de Jesús con María. Y me encanta cómo Jesús termina concediendo y, ahora sí que, dándole gusto a su madre. Ya, y no hay nada de malo ni de vergonzoso, ¿no? Y al hacerlo, Jesús hace algo que termina por traer gloria a su nombre y al Padre. Pero me encanta cómo podemos ver que todo lo que pasa a continuación, todo el milagro como tal es, sí, 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 sin duda, Jesús es quien hace el milagro. Pero Jesús siempre gusta de invitar a otros a participar de lo que Él está haciendo. Así que involucra a los sirvientes. Y ellos participan de esto. Ellos son testigos de primera mano de lo que Jesús está por hacer. Y son los primeros en darse cuenta de quién es este hombre, que no es un invitado cualquiera, y que hay algo especial respecto a Él. Y Jesús no solamente provee vino. No. Y no solamente provee el mejor vino. Lo provee en abundancia. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Porque Jesús no sabe hacer, no sabe hacerlo diferente. Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Es un Dios bueno. Es un Dios de excelencia. Y es un Dios de abundancia. Así que no solamente provee lo suficiente para que siga la fiesta. Otra vez, provee en abundancia y con excelencia. Ese es nuestro Dios. Pero quiero dejarte con esto. Él nos invita a nosotros a participar de lo que Él está haciendo. ¿Estás listo? ¿Estás lista para participar de lo que Él está haciendo en el mundo? Espero que sí. Porque lo mejor todavía está delante de nosotros. Entonces, ya. Gracias por haberme acompañado en este día. Y no puedo esperar a estar contigo una vez más el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.